Grupo de Oro Presenta Y no se vale Yo no puedo entender porque a final de cuentas Mi hija no falleció Porque se cayó de una moto Mi hija fue metida Entre las llantas de un camión y la arrastró Varios metros Con lágrimas y clamor por justicia Familiares y amigos se aglutinaron en las inmediaciones Del puente peatonal Ubicado sobre el periférico sur a la altura del centro comercial Cosco, para colocar una manta De la imagen de su hija con la que hacen un llamado A que este acto no quede impune Te queremos mucho Michelle Siempre estarás en nuestro corazón, decía la leyenda Visiblemente afectada por la pérdida La madre de nombre Anel Gras Solicitó a las autoridades la reconstrucción De hechos y ampliación de declaraciones Al explicar que el conductor que atropelló A Michelle, quien iba sobre una moto Que conducía a su padre, fue puesto en libertad Aunque este fue buscado por las autoridades Luego de huir el pasado 15 de agosto Al momento del percance Pero finalmente fue absuelto de homicidio Según señaló la madre Digo, se me hace increíble que salga un peritaje Al 100% en contra de quien No hemos soltado dinero No se trata aquí de dinero Se trata de justicia Es un órgano que se supone Que debe de ser imparcial Yo, yo la verdad Te digo, es lo único que pido Es lo único que pido En el nombre de mi niña En el nombre de una familia dolida Acaba de ser un mes Y realmente no sé si se llega a acabar este dolor Ni un perro se merece una muerte así ¿Cómo pudo tener el sentimiento esta persona? De abandonar y escuchaba los gritos Los alcanzaron a escuchar los gritos Hasta allá de desesperación de mi esposo Él se agarró a puños Porque veía como iban los pies de mi hija Y por desesperación de no poder separar Y no poder hacer nada Cuando llega ahí Nada más le puso el chaleco Que mi hija desgarró Que lo traía él Se lo puso en su carita Levantó la moto Y la puso de ese lado Para proteger el cuerpo de mi hija Y te digo Solo lo que quiero es justicia Que tengan una razón lógica Los peritajes Porque eso No tiene lógica alguna Refirió que se trata de un joven De 28 años de edad De nombre Ismael Quien conducía un camión de volteo De doble eje Que después de atropellar a su hija Dejó el vehículo cerca del sitio del accidente Para después huir del lugar Su mamá ahorita está de pie Porque pide justicia Porque ahí hay una cámara Porque la gente que haya visto No puede ser posible Que este tipo Haya estado ahí En el ministerio público Que es un homicida Que se dio a la fuga Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Sara Galeote Agencia Cuadratin